Retmo en 1984-B, la lectura de la Metafísica de Aristóteles. Tomé un empaz con ton inaitopan. Jutení su neve, tento y autén, su nidein haitiam plen jejará parmenidei, kai tuto ikata tosuton joson u monon jen jala kai duo posti tesin haitias inai. Tois de de pleiopoyusi malon jende ketay legein, hoion, tois termón kai sukron, he pur kai gen. Krontaeigar hos kinetiken, he konti toi puri tempusin, hudati de kai geyi, kai tois toyutois tunantion. Metaetutus kaitas toyautas jarkas, hos uc jikanon juzon jenesai, tenton jonton pusin, palin uphautestes jale tejas. Hos perheipomen, hanakas domen oiten hekomenen, hezdetesan jarken, tugar eukaikalos tamen hekein, kade gignestaiton jonton jizos, hute pur kute gen ut halo tonto juton, uten ut heikos haition inai, ut hekeinus hoietenai. ut hautoi hautomatoi kaitukei tosuton jepitrepsai, pragmakalos hekein. Nunde tis heipon jenei nahi, kataperen tois esdoiois, kai gen teipusei ton jaition tu kosmu, kaitestaxeos pases oionne pon jepane par heikei legontas tus proteron. Panerosmen un hanaxagoran izmen hapsamenon tuton tonlogon, haitian de quei proteron hermotimos ho klasdomenios heipein. Hoimen un utos jupo lambanon tes jamatu kalosten haitian jarken inaiton jonton jetezan, kaiten toi auten, hoten hekinesis ho parkei tois usin. Hupop teusei edan tis gesiodon proton esdetesai toto juton, kai jeti halos gerota jeepitumian en tois jusin jeteken, hos jarken, oion kai parmenides, kai gar utos kataskeuaz don tentu pantos genezin. Protiston men pezin jerotate on metisato panton. Gesiodos de panton men protista kaos genet, autare peta gai heurus ternos et jeros, hos pantesi metaperepei hatanatoisin, hos deon entois jusin juparkein tin haitian, hetis kinesei kai sunaksei ta pragmatah. Tutusmen un, pos kre janei maii, peritut tis protus, hexestokrinein justeron, epeide kaitanantia tois jagatois genonta, hepaineto enteipusei, kai jumonontaxis, kai to kalon halakai hataxia, kai to haiskron, kai pleio ta kaka ton jagaton, kai ta paula ton kalon, utus halos tis pilian, jesenen kekai neikos, hekateron, hekateron haition tuton, hegartis, hakolutoie, kai lambanoi, pros tendian oian, kai mepros, ha, selis destail legon, jempedocles, heureseid, den menpilian haitian, usan ton jagaton, todenaikos ton kakon, host, hetis, paietropon tinakai legein, kai proton legein, to kakon, kai to jagaton jarkas, jempedoclea, tak han legoi kalos, e per to ton jagaton, japanton haition, autotagaton esti, kai ton kakon, to kakon, jutoimen un, hospenlegomen, kai mekritutu duoin, haitiain, hon jemes, diorizamen en tois peripuseos, jememenoi, pai non tai, tistejules, kai tu hoten, hekinesis, hamudrosmentoi, kai uten sapos, al oion en taismakaís, hoi hagumna stoi, po yusin, hejar hekeinoi, periperomenoi, tuptusi, polakis, kalas, plegas, al jute hekeinoi, japohepistemes, ute jutoi, heiokasin, hedenai, jotileguzin, eskedongar, uten, kromenoi, pai non tai, tutoiz, al jekata, mikron, han axagoras, tegar, mekanei, kretai, toinoi, prosten, kosmopoian, kai jotan, haporesei, diatin, haitian, exhanan, kesesti, tote parelcei auton, ende tois jalois pantamalon, haitia atai, tongignomenon, genun, kai jen pedocles, hepi pleon, mentutu, kretai, tois haitiois, umen, ut jikanos, ut, gentutois, heuriskei, to homologumenon, polaku, gun autoi, jemen pilia, diakrinei, todeneikos, sunkrinei, otan mengar, ista, estroikeia, diiste tai, topan, upotuneikus, tote topur, es gen, sunkrine tai, kaiton halon, estoikeion, hekaston, otan depalin, upotes pilias, suniosin, esto gen, hanakayon, hekastu, tamoria, diakrinei, tai palin, jen pedoclesmen un, para tus, proteron, protostoten haitian, dieilein, heisenenken, umian, poiesas, ten, teskineseos, harken, al, jeteras, tecaigenan, tiás, etide, tahos, gen, jules, gedei, legomenah, estoikeia, tetara, protos, eipein, umen, kretaige, tetarsin, al, josedusin, jusi, monoiz, purimen, kat, auto, toiz, dantikei, menoiz, josmiai, pusei, gei, tecai, jaeri, kaijudati, lavoi, dan, tis, auto, teoron, ton, jepon, utos, men, un, jospere, legomen, uto, tecai, tos, autas, geire, ket, tas, harcas, leukipos, decai, ho, getairos, jautu, demokritos, estoikei, amen, to, pleres, kaito, kenon, ina, ipasi, legontes, tomen, hon, to, de, me, hon, tuton, de, to, men, pleres, kai, estereon, to, hon, todekenon, to, me, hon, di, ho, kai, juten, malon, to, hon, tume, jontos, ina, ipasi, hoti, ude, tukenu, to, somaha, ki, ade, to, monton, ta, ta, hos, ulen, kai, kataper, hoi, hen, po, un, tes, ten, upo, keimenen, husian, talato, ispatesin, autes, genosi, to, manon, kai, topuknon, harcastitemen, oit, ton, patematon, ton, hauton, tropon, kai, juto, tas, diaporaz, hait, kiaston, halon, ina, pasin, tautas, mentoi, tres, ina, legusin, esquemate, kai, taxin, kai, tesin, diapereingar, pasitohon, ruzmo, kai, diaitigein, kai, tropeimonon, tuton, deho, men, ruzmos, esquemaestin, gede, diatige, taxis, gede, trope, tesis, diapereingar, tomen, halpa, tu, niun, esquemati, todé, halpa niun, tu, niun, halpa, taxe, todé, ezde, eta, tu, eta, tesei, peridekineseos, joten, jepoz, jupaxe, toish, husi, kai, juto, i, para, plesios, toish, halois, raitumos, japaisan, perimen, un, tonduo, haition, josperlegomen, jepitosuton, heoiken, jesdetestai, para, ton, proteron, jete, jepуется, me2021, jemojo, achse, jipo, j up latro, jesta, jara, jupaxen, japo, retene, de san inaipantón. Epeide tuton hoy haritmo i pusei proto i en detuto is hedokun teorein homoio mata pola tois fusi kai ginomeno is. Malon jejen puri kai gei kai judati joti tomen toion di ton haritmon patos dikaiosune tode toion di suke tekainus het eronde kairos kaiton jalón jos heipein hekaston homoios heti deton harmonión en jaritmo is jorontes tapate kaitus logus epeide tamen halatois jaritmo is epainonto tempusin hapomoyos tai pasan hoi daritmo i pasestes puseos protoi ta ton jaritmon estoikeia ton jonton estoikeia pantón jupelabón inai kaiton jolon juranon harmonian inai kai jaritmon kai josa josa heikon homologumenain te tois jaritmo is kaitais harmoniais prostatu juranu pate kai mere kai prosten jolen jacos mesin tauta sunagontes jepermoton kai jeti puh jelaip prosegli kontot tu suneiromenen pasan jautois inai tem pragmatilliano lego doion jepide te leion jede kash inai dokei kai pasan periei lepenai tenton jaritmon pusein kaita peromenak taton juranon decamen inai pasin jonton de jenea monontom paneron diatuto decaten ten jantictona poiusin diorista i de perituton gen heterois gemin jacri besteron al ude karin jeper kometa tuto estin jopos labomen kait paratuton tinas inai titeasi tas jarkas kait pos estas jeremenas jempip tushin jaitias painon taidekai juto iton jaritmon nomis dontes jarken inai kait josh julein doiz uci kait josp pat te kait jexe is tude jaritmu estoy keiat tute jartion kaito periton tuton deto men peperas menon tude japeron tuden hex jampoteron inai tuton kait jartion inai kait periton tondaritmon et tu genos jaritmus de kaita kaita perjeiretai ton jolon juranon heteroide ton auton tuton tas jarkas dekale gus inai taz kata sustoikian legomenas peras peras kait japeron periton kait jartion enkait pletos deksion kait haristeron jaren kait telu jeremun kait kinumenon eutu kait kampulon pos kait eskotos jagaton kait kakon tetragonon kait hetero mekes jos pertropone oike kait jalk maion jo krotoniates jupol abein kait jetoi utos parje keinon heje keinoi para tutu pare labonton logon tuton kait gare genetot ten helikian jalk maion epiger onti putagorai japer penato para plesio ostu toi pesigar inaidu tapolat ton jantropinon legontas genantiotetas uc hosper utoi diorismenas halatas tukusas hoyon leucon melán glu kuk pikron jagaton kakon megamikron utosmen un jadioristos japerrips periton loipon oide putageroi oi kai posai kaitines jai genantio seis ape penanto palamen un tuton jampo in tosuton estil abein jotitanantia jarkaiton jonton todos hai para ton jeteron kaitines jautai eisin posmentoi prostas jeremen as haitías jende ketai sun agein sa posmen u diert trotai parje queinon heiokasi dos enjules gedeita estoikeia tatein eitutongar hos genu par contón sun estanai kait peplastai pasiten jusian tomen un palaion kait pleio legonton ta estoikeia tate espuseos ehtutongi canón esti teore sa i tendian oian eisi detines hoiperitupantos hos mias uses espuseos jap penanto tolopon de ju ton auton pantes utet tu calos ute tu kataten pusin jesmen un ten nun eskepsin ton haition judamos sunarmotei periauton jologos ugar jos pergenio y ton pusiologon en jupotemenoi tohon homos genosin jos ex jules tú genos al heterontropon utoile gusin jeskeinoi mengar prostiteasi kinesin genontes que topan utoide jakineton inaipasin humen jalatos utongue oike ion esiteinun eskepsei parmenides mengar e oike tukataton logongenos japtestai melisos de tukatatenjulen di jokai jomen peperasmenon jodaperon pecin inaipato senopanes de protostuton genisas hogar parmenides tutu legetai genestai matetes uten jeskepenisen udetespuseostuton judeteras eoike tigein ales tonjolon juranon japoblepsas tojen inaipesiton teon utoimen un catapel jipomen japeteoi prostitinun esdetesin hoy menduo caipampan joshontes mikron jagroikoteroi senopanes caimelisos parmenides de malom blepone oike pulegein paragar tojon tomejon uten haxion inai exhanan kes gen hoietai inai tojon caijalo uten periu sapesteron entois peripuseos geire kamen hanankas domenos dakolutein tois painomenois kaitojen men carlaton logon pleio de kataten jastesin jupolambanon inai duotas haitias kaituotas jarkas palintitesi termon kai sucron hoyon pur kai gen legon 987a says pierre caitoja cert necesita madura m n pate car declared yitura cap dami or sea hip y